Vamos con bombeamos, vamos Cuando llegamos extendiendo manos Sonriendo estamos, locos quedamos Somos 13 de marzo Ahorita ya vas a perder Y lo que pasa, ahorita ya va a perecer Aquí ya dije que se trata de primer Andaba de perro, de seguro la quiere llevar al motel Improvisando, ahorita la coloco Estoy improvisando y aquí yo lo tengo, loco Mira hermano, parece que somos ramos Ahí cantaba de una creada, se nota que ya no sos cristiano Improvisando, esto es así Se trata de primer, por eso yo voy a fluir ¿Qué pasó? Yo aquí tengo más calidad Antes hacia mi pobre, aquí le falta identidad Maricón, y es que yo te lo aplico Tengo más flow, y es que suelo masivo Mi amigo, porque yo lo hago con emprendo Y no se va a pasar, al menos en sus sueños Yeah, hay una buena fuerza ahí con la onda Con la boca, bajo beso, responda Ya, 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 ya Sabes que compadre me habla de nivel Y la verdad su haina acotencia la lleve Y la verdad, ya, 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 ya Sabes que tiene retraso Tu ardido va colante porque la bicha no le hace caso Y así lo hago viejo, sabes que va de H Por paso como volví, se salió de H de H Y así lo hago viejo, ya la entiendas pasas Se ve improvisando la rima siempre de sasa Entonces mi hermano, lo hago siempre triste Tiene con el flow, copiando el estipi Y la verdad ya, 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 ya y la verdad ya sabes que vocabulario el rap se hace por varios idiota no por salir en la radio sabes que en esto claro yo así que prosigo el lunar que tiene morecito es su único amigo y así lo hago mira sabes otra boca sabes que te respeto ahorita voy a la copa y no soy yo sabes que soy como aerosol tomo sopa y pobrecito en la tierra una uña fuerte eso estuvo bueno sigue en verso ok 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 sabes que nada te rima yo te hago reventado cuando te vas a decir que conmigo no hay nivel y vos vas a decir que sos afeminado y así lo digo lejos sigue tan bajado sabes que de esta onda yo te hago reventado ok ok te voy a hacer reventado dice que lo mira la cara para que voy a querer ver a un maricón afeminado y así lo digo esa rima se dispara ok mi hermano sabes que el verso ya te lo aclara así lo digo viejo tu rima es pacética sabes que en esto no hay métrica y así lo hago viejo en esto te rebano este es alguien gracias y dele gracias a manzano por eso yo sabes que así que yo te parto sabes que improvisando yo te pego hacia papando pues mi hermano sabes que esto te lo digo sabes que improvisando en esto yo te bajo en el ego y que paso mi hermano yo lo parto aquí en el suelo se pone cachucha hasta que no vean que pego tiene el pelo y así lo digo viejo sabes que es lo mejor pobrecito tiene también pelo de huevo aquí mi hermano sabes que esto a mi lo parce es que el pelo parece pero no es contenta es que de verdad si lo hago se trata de rimar compadre así es como llevando mi hermano vamos a la decisión vamos a la decisión vamos a la decisión escucha y y Gracias por ver el video.